Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Con este programa sobre la Feria del Libro, damos cierre a nuestros especiales. Estos son nuestros titulares. La creación regional de contenidos tiene su espacio en la feria librera más importante del país. El mundo García Marquiano llena con sus objetos la Biblioteca Nacional. Las mujeres y la poesía se reúnen en el José Eustacio Rivera. La música y la poesía se fusionan por primera vez en el marco de la Feria del Libro. Las mujeres, protagonistas del mundo macondiano, también se tomaron la fiesta del libro. La editorial colombiana Luba Books debutó en la Filbo 2015 con sus libros digitales para niños y jóvenes. En el 2012 nace esta editorial con la intención de cautivar a niños y jóvenes. Sus publicaciones se caracterizan por ilustraciones animadas y musicalizadas que garantizan una experiencia única de lectura interactiva. Además de que la ilustración se anima, inmediatamente nos aparece un texto. Entonces, de ahí que la interacción no solamente tiene una función de recreo o de volver interesante una animación, sino que contribuye al acto lector. Sus libros mantienen un equilibrio entre la educación y la diversión, pues a través de sus historias dejan siempre una enseñanza en los jóvenes lectores. También tenemos otro proyecto que se llama Malaica la princesa. Fue un proyecto en el cual nos aventuramos a hacer un corto animado. Fue nuestro primer corto animado. Decidimos hacerlo para tener una historia con la cual acercar a los niños a un tema tan difícil como puede ser la muerte. Luba Books le apuesta al avance del libro digital en Colombia y sus fundadores esperan seguir apoyando el crecimiento del sector editorial. ¿Qué hay detrás de los libros para niños? Cuatro escritores e ilustradores comentaron al respecto. Brindar herramientas a los niños para que puedan imaginar y crear ese personaje maravilloso, aquel que se esconde debajo de la cama, fue uno de los temas principales de este encuentro de creadores. No entiendo que haya una gran diferencia entre un niño y un adulto, salvo claridad. La claridad y la síntesis son aspectos esenciales a la hora de escribir e ilustrar para niños. Técnicas que sirven para acercarse a su mundo. Exige síntesis, creo yo, y claridad, como dice Emilio Urberuaga. Claridad en la exposición, o sea, a lo mejor esta mirada que un niño pueda entender a su nivel, que cuando sea mayor entender a otro nivel. La relación de la imagen con la palabra fue el tema principal de este conversatorio. Los ilustradores y editores invitados ahondaron en cómo se deben crear espacios literarios llamativos para los niños. La Feria de Libros sirvió de escenario para que actores e instituciones nacionales cuestionaran el papel de la Biblioteca Pública en la construcción del país. Comprender la importancia de concebir a Colombia desde la diversidad de experiencias y formas de expresión de sus habitantes fue el eje sobre el cual se desarrolló este conversatorio. Nosotros en la Biblioteca Pública Municipal de Cereté en este momento adelantamos un proyecto que se llama Aprendiendo y Haciendo Memoria. Hace parte del servicio de alfabetización digital dirigido especialmente a adultos y adultos mayores. La memoria de Cereté está inédita y justamente son ellos los portadores de esa memoria. Tenemos espacios para exposiciones, para presentaciones culturales, que es otra forma también de contarnos si son otro tipo de contenidos locales. El conversatorio, más de 1.400 voces construyendo país, discutió acerca de la producción de contenidos culturales desde las regiones, qué medios de difusión utilizan y qué papel juega la Biblioteca Pública en dicha difusión. La importancia del cambio intercultural en las regiones es que nos ayuda a reconocernos y a unirnos más como seres humanos, a reparar un tejido social que se ha visto de pronto afectado por diferentes situaciones que están dentro de nuestros contextos. En la mesa se concluyó que el intercambio cultural permite un mayor reconocimiento entre las regiones, así como una identificación de las convergencias y las diferencias para aceptarlas y construir un mejor país. La familia y amigos del creador de Macondo donan a la Biblioteca Nacional parte de los recuerdos del premio Nobel. Después de un año de fallecido, la Biblioteca Nacional le rinde homenaje al artífice de 100 años de soledad, exponiendo sus más célebres recuerdos. Es importante exhibir la máquina de escribir de García Márquez y la medalla del premio Nobel para que la ciudadanía se apropie en sentido simbólico de unos materiales y unos objetos que hacen parte de nuestra historia literaria. La máquina de escribir con la que terminó la novela que lo convirtió en el ganador del premio Nobel de Literatura, la medalla y el diploma que recibió de manos del rey de Suecia por su logro literario y más de 20 ejemplares transcritos a diversos idiomas son parte de los tesoros expuestos. Es decir, asistir a la obra de García Márquez porque fuera de ser nuestro Nobel, es lo más grande que tenemos en la literatura colombiana y a nivel universal. Un Espejo del Mundo le brinda a los visitantes un espacio para que disfruten una tarde de lectura Junto al Coronel no tiene quien la escriba, El General en su laberinto, El amor en los tiempos del cólera y demás obras representativas de García Márquez. Vamos a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos espere una charla poética. Cuatro mujeres que han dedicado su vida a las letras expusieron ante el público su experiencia en la edición y creación de libros. Lucía Estrada, Catalina González, Elena Medel y María do Rosario Pedreira fueron las autoras invitadas para una exposición de conocimiento, experiencia y poesía femenina. Son muchas más las autoras que se han incorporado a elaborar su propio discurso. A mí es eso lo que me parece más interesante, porque después de siglos y siglos y siglos vistas por los otros, por fin estamos ya vistas por nosotras mismas en nuestros poemas. Es como si nunca te hubieras apartado del camino, el resistir lo es todo. Diferentes posturas se entrelazaron para crear una discusión en torno a las generaciones, los contextos y los incentivos para crear arte textual. Pues yo creo que al final los temas que tratamos las mujeres no se diferencian mucho de los que tratan los hombres. Más que los temas, lo que los diferencia es la mirada, la distinta mirada, la escritura desde unas circunstancias diferentes. A los 30 días exactos de su muerte, el cuerpo de esta extraordinaria raza se autodestruye. El universo poético se nutre cada vez más de mujeres que resaltan su pasión, con versos que dan luz a su forma única de percibir el mundo. Los gusanos se alimentan de los sueños del que muere, y tú no vienes. La poeta Elvira Sastre se presentó en un recital poético sobre el amor y la vida en los jóvenes. En la primera edición de La Franja, Viva la Música, en la Feria del Libro de Bogotá, la joven española de 22 años recitó sus poemas recopilados en el libro 43 maneras de soltarse el pelo. Yo creo que es un aire fresco para la poesía, y con una prosa muy sencilla aparentemente, pero muy simbolista, y a mí me recuerda por momentos a Benedetti. Antes de la calma vino tu voz, antesala del descanso. Junto a su amiga Adriana Moragues iniciaron el proyecto Tenemos un Plan, con el que buscan que el público empatice con la poesía a través de la guitarra y voz de la cantautora. La idea de incorporar la música a nuestros eventos es como una manera de hacer algo novedoso, porque en España hasta hace bien poco la poesía ha sido como hay ahora mucha gente que la sigue, que la escribe y que la lee, y nosotras queríamos presentar un poco el formato música de autor y poesía, que la verdad es que está bastante relacionado. Yo no quiero que no me tengas miedo, quiero amar a tus monstruos, no conseguir que ninguno lleve mi nombre. Dentro del marco Conversaciones que le cambiarán la vida, las mujeres invitadas hablaron sobre cómo la vida cotidiana afecta a la literatura. Con la programación Leer las Mujeres se pretendió hacer un homenaje a aquellas mujeres autoras creativas, osadas y audaces que componen el panorama femenino de la producción literaria. Digamos que se han invitado a propósito a mujeres, pues es un poco equilibrar, equilibrar siempre la mayoritaria presencia masculina en ferias. Con temas como la crisis en España, el papel de la mujer en la sociedad y en la literatura, la escritora Elvira Navarro presentó su libro La Trabajadora, que está unido a una crítica social a su país. Yo creo que esto ya es responsabilidad de las mujeres y no tanto de los hombres, de romper con el rol que se nos asigna, incluso de ser capaces de asumir posiciones de poder, que creo que hay una resistencia por parte de las propias mujeres a asumir posiciones de poder, precisamente porque asumir esa posición de poder lleva a un lugar incómodo porque te expones. Y la mujer está poco acostumbrada a exponerse porque toda exposición genera ataques, y eso a las mujeres en general no nos gusta. Como resultado de estos diálogos, se publicará en internet un libro que recopilará las ponencias de las mujeres invitadas a este encuentro. En las estampas de Directo Bogotá, quisimos indagar por los tácitos paisajes literarios que transitan por la Filbo 2015. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fila, reloj, fila para el control, reloj, radio